Y nos vamos a Jaupa el 20 de enero ¿Cómo te atreves a decirme que yo no te quiero? ¿Cómo te atreves a decirme que yo no te extraño? ¿Cómo te atreves a decirme que yo no te quiero? ¿Cómo te atreves a decirme que yo no te extraño? Si supieras, Lucerito, cuánto yo te adoro Que un día sin verte es mi cruel martirio Si supieras, Lucerito, cuánto yo te adoro Que un día sin verte es mi cruel martirio Tenía muchas heridas sangrando en mi pecho Llegaste como mi ángel en salvadora del cielo Tenía muchas heridas sangrando en mi pecho Llegaste como mi ángel en salvadora del cielo Un día fue suficiente para amarte tanto Eres bondad y amor que nunca lo tuve Un día fue suficiente para amarte tanto Eres bondad y amor que nunca lo tuve Eres dulzura, eres ternura Eres bondad que nunca lo tuve, Lucerito Con tu sonrisa tan dulce alejas mis penas Dormirme entre tus brazos es mi dicha eterna Con tu sonrisa tan dulce alejas mis penas Dormirme entre tus brazos es mi dicha eterna Hoy te canto, Lucerito, mi mujer divina Todo mi ángel lo es amarte y nunca alejarme Hoy te canto, Lucerito, mi mujer divina Todo mi ángel lo es amarte y nunca alejarme Eres mi ángel lo es amarte y nunca alejarme Eres mi ángel lo es amarte, tu dulzura alegra mi vida Y a mí la muerte podrá separarnos, prometo amarte eternamente Eres mi ángel que me cautivaste, tu dulzura alegra mi vida Y a mí la muerte podrá separarnos, prometo amarte eternamente Eso, eso, con prosa, con prosa, linda, auginita ¡Gracias!